Subo mal en mi línea, y en mi pares, y la manteca con mi Y gorditas te vas, y no sigo en la hija de ella Más años de mi casa, y no sigo en la hija de ella, y en mi pares, y la manteca con mi Y gorditas te vas, y no sigo en la hija de ella, y en mi pares, y en mi pares, y la manteca con mi Y en mi pares, y en mi pares, y la manteca con mi Estas cosas hermosas, porque así yo las vi Ya no están en mi tierra, ya no están más aquí Un régimen es bello, como nunca lo fue Pero cuando era aquí, tenía un régimen, no sé qué Un régimen es bello, como nunca lo fue 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 Un régimen es bello, como nunca lo fue